Lo tocamos, lo tocamos mal Mi, mi, ¿nos un amos mal? Coge a tu mamita, mi, a tu mamita, mi, a tu mamita ¿Qué? Lo tocamos, lo tocamos, lo tocamos, lo tocamos Alcimiento y la calma, lo que a miéntame Con mis manos y la calla, por lo tanto, te lo siento Mi, mi, ¿nos un amos mal? Nos vamos a su manyonar Mi, mi, ¿nos un amos mal? ¡Hey, tu te gavó la fecha! Dí, dígé, jugamos más ¡No estamos obvizionados! Dí, dígé, jugamos más ¡Tú te dúte, tú te dúte, tú te púperabuelas! Ata, bote, tapa, se armó a si gol Y nos guita compañía, acá tú llenamos Y nosotvos de vuelta, arriba ya te está стрúcuta, está chivota, tú me estás mal y qué son muchos más de los demás tradicionales y qué son muchos más Sí, 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 yo somos más ¡Tumba, tumba, 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 tumba ya! Ese era el tema nuevo que va en el próximo disco Vamos a grabar Vamos a grabar De poco